¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, en este mood de Aries, ¿qué objeto tiene? Datos Repartir experiencia, bueno Entonces, lo que podríamos hacer... Es ir a... No, aquí no Ahí viene Bruno Ah, no manches, ¿cómo crees? Es que... Tiene ahí sus fallas No tengo tarjeta gráfica Pero parece que puedo estar transmitiendo Transmitiendo un... Juegos, este... Con demolador De Game Boy Nada más No sé si se pueda de... Play Station No sé si ya había pasado esto Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo ni de dónde estoy, oye ¿Qué debía hacer? Uy, ya no me acuerdo ¿Ascuas? No sé si ya había pasado esto No, no, no Hermanita Es... Es la red Me di como... Renovación Algo así Hola, Master Por eso, exactamente No tengo tarjeta de video Entonces no puedo transmitir Juegos de otros... De otro lado Lo único Son los emulados Como no son tan pesados Pues por eso Entonces... ¿Para qué cambio de Pokémon? ¿Para qué cambio de Pokémon? ¿No sabes? Mmm... Ajá Bueno... Ascuas Muy eficaz Rodo Está que Fallo Oh, doble patada Ya, no sé Nintendo DS, sí Sí, sí, sí Pues estaba pendiente También tenía ahí el profesor Leighton Pero pues ¿Qué puedo hacer? ¿Se ve bien? Bueno, al menos decente No se para, no se para ni nada Diría que tienes nivel como para buscar Pokémon, donde quiera No sé si también el Nintendo 64 Se puede utilizar, pero no creo Usa la Take this Ay no, eso es de Resident 3 Va, yo puso El bolsillo Tus abuelos y tus Pokémon Te ganan alesante Ah, ya Arborada Híjole De veras De veras ¿Dónde está la ¿Dónde está la El mapa? ¿Cómo veo el mapa? No me acuerdo ¿No tengo mapa? No me acuerdo Ya no sé ni dónde estoy Nada más le estoy Así ¿Qué nada más? A ver, déjame Veo si saco algo por aquí ¿Gráfico? No, no tengo Nada de gráfico Tarjeta gráfica No tengo Lo que te estoy diciendo No sé si te refieres A otro Soy muy mala Para lo que Tienen las computadoras Y por eso Me desaparecí Hola Vampyr George ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Buscas Pokergear? ¿Qué es eso? Ah Más porco Ah Aquí hay alguien Es que estoy confundida Como jugué en mi celular en la esmeralda Este es el zafiro Entonces me confundí Entonces por eso, así se llama la opción Ah, ok, ok Ya, ya, ya Es que el procesador de la PC es Un chip gráfico Bueno, no hay tarjeta gráfica Ay, pues no sé No, no sé La verdad, tendría que ver Donde dice mi equipo Para poderte decir Entonces Un ninja Ninghax Ninghax No sé pronunciar Deberías Deberías de quemarlo Y pues sí Nomás era uno Pensé que eran dos No vi Sí, pero no debe de ser tan malo Digo, si me estás dejando Al menos transmitir El problema de antes era La conexión Ahorita más o menos De subida De subida tengo como 43.43 Megas No llego al giga O mega Un mega, perdón Entonces Tengo que ir a checar a Telmex eso No hay por acá fibra óptica Entonces por eso Entonces por eso Pero pues por ahí va Me imagino que voy bien El mejor lugar para esconder un árbol es un bosque No, de veras Y es que en el WAN no puedo transmitir bien Se ve muy feo Pero desde el PC Pues se hace la lucha Doble patada No, es muy eficaz Pero sí le bajó la vida Uy, no, no, no Picotazo Es muy eficaz Bueno, ya está Ya subió en Mude Aries Mude Aries intenta aprender ataque rápido Pero Mude Aries no puede aprender más de 4 movimientos Cuál es el que quiero sustituir A ver, ya ni me acuerdo cuál es Mude Aplacaje Onde de Trueno Malicioso Aullido Sube el ánimo Y aumenta el ataque Asusta al enemigo Para bajar su defensa O yo digo malicioso Porque onda de trueno No, obviamente no Yo digo malicioso Sí, no Malicioso Ahí está 1, 2, 3 Puff Ok Estoy esperando que siga lo demás Y le tengo que apretar el botón Malicioso Para que digan que no Para que luego no me diga Mude que no Que no Que no subo de No lo subo de nivel Yo creo que este sí Se va a subir a YouTube Esta transmisión Entonces Picotazo, picotazo Uy, no, no, no Me va a envenenar Bueno, ya como está en un poco Déjenme ver si... No, 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 mochila Quiero ver si me puedo quitar el veneno Ah, sí, ahí está Ok, ya, con eso no sé que es suficiente ¡Ah, me volví a envenenar! ¿Qué dices? Ah, no Ya, a tomar porco No se pausa ni nada de eso se ve bien Bueno, no que digan así que bruto, que calidad Pero por lo menos que se vea decente Porque si es así entonces voy a empezar a transmitir todas las noches a las diez y media que acaba el sultán Antes no, o a lo mejor antes Pero es que en las noches viene más gente Más noches no Los vallas grana No, 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 no quiero poner ahí Parece como sombreros esas vallas Parece, pero no Partiendo de nuevo Uy, madre ¿Qué me dices? ¡Oh, sí! Vamos a curar a los Pokémon Nadie me responde Sí, están bien Se ven bien No se trama No se pasma No se pasma Voy a llorar Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y me confundo porque En Esmeralda sí ya lo acabé en el celular Uy, ahí se peó Así se ve Gracias, hermanita Tú sí eres buena No ¿No que máster? Ahí anda vagabundeando No Madre de Dios Ah, no, sí Sí contestó, máster No te vi No te vi No te vi Lo siento A ver ¿Qué Pokémon tenemos? Abre Ah, aquí ¿Qué estaba Rudy? ¿Verdad? El Gasform Vamos a dejar El Gasform ¿Este qué es? Este, la Lunitool Namaster Sol Ok Ahora vamos a saltar Pokémon Vamos a ver qué es Eftanasia Ay, mi amiga Porque se llama aquí El stat Le cambié Era Terra Pero se enojó Entonces mejor Le quite ahí Ahí Salid Terra Ahora sí es un Es un Lunatun Sí Evolucionó bastante No manches Ahora ya Ya casi todos tienen Partner Ya Ahora me tienen algunas cosas Que son bits Que no entiendo Que son bits Y evolucionó bastante Bastante Skynet Skynet Ireshi Marceline Chacalote Modora Rayo Rayo Así que Indico Buchis Mandy Gorete Banano Shedin Así es Y se quedó su nombre Atena Oh sí Se atrapé este Allá no Allá en el Esmeralda Yo no lo tengo Chupamaro Aquí Lili Y Dalkiam Mira el Dalkiam Aquí Vale Vamos a ver Cual es el que tiene Este tiene muy Poco vida Vamos a sacar Esmeralda Esmeralda Oh Quitaos De aquí Veía la otra vez Un montón De configuración Y modos De esas Gemas Y eso Master Estás en En la En la En el Pokémon Principal Aquí Estás Aquí Estás Si Este Pues no sé Que sean Esas Gemas La verdad No tengo Idea Las Configuraciones Ahora sí Se pueden Como Hacer Animaciones De cuando Te siguen O cuando Te donan O te dan Host Que el Host Es Cuando Terminan De hacer Un Streaming Y te pasan Los televidentes A ti A tu canal Entonces Metí un montón De cosas Todavía Más o menos No le sé Pero Más o menos La llevo Pero Pero cuando Llegué La primera Vez Al Twitch Ya Así Actual Me costó Mucho Aprenderme Las cosas Porque Porque Ni idea No No sé Y siguen Metiéndole Más Cosas Mucho Más Cosas Gracias A nuestro Estilo De vida Todos Todos Aquí Somos Alegres Y sanos Vamos Mírame A mí Estoy Hecho Un Chaval No Pues Sí Se nota Se nota Ah Ya No No Sabía Luego Con eso De que Hay Este Twitch Priming Y No sé Qué Más Ay No sé Me Perdí Comprar Super Vado Triple No sé Cuánto Tengo A ver A ver Vamos A ver Mochila Antídoto Sí Tendría Que Poción No Tengo Otra Val No sé No sé Qué Antídoto Sí Tengo Tres Voy Voy a Comprar Tres Sí Muchas Gracias Paralizada Super Poción Hiper Poción Esto Voy a Comprar Dos Hiper Pociones Ok Ahí Ahí Está Sí Nada Más Y Ya Y Ya Ultra Val No Revivir Tengo No sé Si tenga Revivir Dos Nada Más Es que Tengo Buenos Pokémon Pero No sé Ok Dos Nada No A ver Vamos a ver Vamos a hablar Con estas Super Repel Durar Mucho Tiempo Ah Sí Espera Ok Más vale Prevenir Sí Más vale Prevenir Que lamentar Caramelo Raro Hace Que Nivel De gol P Pero Nada Mejor Como Darle Amor Al 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 Pokémon A ver A ver A ver Esperenme Esperenme Porque Estoy ahí Haciendo Bolas Hola Runaway Qué Qué gusto Verte Por aquí Cómo Estás Sí Me imagino Yo estaba Viendo Y me Dice Es que Ay No No sé Hay una Página Que se llama Streamlabs Y ahí Es donde Están Las Las Cosas Bueno Ahí Es donde Haces Sus ediciones De Animaciones Para los Seguidores Ay No sé Ajá Los bits Es como Dinero Que te dan El Sergon Ok Para dar A los Streamers Y como Es suscripción Te dan Algunos Mensuales Hola Terran Cómo Estás Bienvenido Me da Mucho Gusto Verte Por aquí Mira Llegó Subat No Porque Lo vas a correr Y no Él Ya no es Subat Él Es Un Él Es Lunatun Ya le Cambié Vamos Porque aquí No sale Solrock Si no Hubiera sido Solrock Él Evolucionan Cuando pasan Por un Gangling Ah Sí 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 Vivir En la copa De los Árboles Mola Oh Sí Mola Mucho Bueno Sí Sí Mola Me encantaría Me encantaría Ahí está El gimnasio Vale Oh Nada Nada Vamos a ver Si me puedo Inventar Al gimnasio Ahí Vende Ah La tierra Absorbe El agua Y El agua De la lluvia Y los árboles Absorben Esa agua Nada Existe Porque tenemos Agua y tierra Ja Estaba Queriendo Buscar El mapa Y aquí Está Oye Hay algo Bloqueando El camino Ok Sí Ya me acordé De aquí Uy Hola ¿Hueles a chamuscado? ¿Has estado En un volcán o algo así? Algo así Sí Puede ser Puede ser Uy No sé cuántos viewers Están Pero Bienvenidos A los que no están Loggeados Pero andan por ahí O los que están Loggeados Y no han hablado Bienvenidos ¿Verdad? Delante Pokémon Pajaro Oh Tomé un recado Vamos a ver Esperación Entrenador Hola Hoy hemos visitado La La Visitado La zona Cercana A la ruta 18 Nuestra esperanza Era encontrar Algún nuevo talento Desconocido Hoy Hemos descubierto Una Nueva promesa Bayo Tenía algo Que captó Nuestro interés Desde el primer momento Ya habíamos luchado Por un trabajo Pero ahora Podemos atestiguar Que ha mejorado Mucho Desde entonces Desde el primer momento Supimos Que era alguien especial La mejor manera De Determinar la fuerza De un entrenador Es Bueno La más rápida Es luchando Así abrimos Nuestra investigación Y Así fue como Entablamos Un combate Con Bayo En la actuación Espectacular 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 Nos Arrolló Aplastó Y dejó Hechos polvo Bayo Es impresionantemente fuerte Ah Sí Quisiera compartir Con vosotros Mis apreciaciones Sobre el combate La comentación Bla Así que Wow Y Wow Es simplemente Divina Ambos Estos dos Para no Mencionarlos Porque no Los he Mencionado Se apoyan Mutuamente Sin flaquear Verlos en Acción Es maravilloso El último Movimiento Usado En el combate Fue Batalla Ignea Movimiento Detalle Involuce Perfectamente La amistad Que Hay entre Esos dos Tras el combate Pedimos a Bayo Que nos resumiera La desimpresión Y respondió Esto Estupendo Estupendo Que profundo Que cita Tan inteligente Es casi Filosófico No Debes Sorprendernos Un buen Entrenador Sabes Siempre Que decir Eso es Todo Por hoy Hasta pronto LOL Jajaja 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 Dios Jajaja Va Bueno Esto sería como un épico regreso No me deja Algo Invisible Corte de pasos Si ya me he cobrado Que es por otro lado Estupendo Es una frase profunda Para Para ellos ¿Qué es eso que llevas ahí? Ah Entonces se llama Pokédex Está guapa La Pokédex Soy yo Hablando de Pokédex Me acabo de acordar De algo Conocí a un entrenador Máximo Se llamaba Mientras buscaba Un roca raro Raras Jojojojo Lleva consigo Pokémons Extraordinarios No eran poco comunes Sino que además Estaban muy bien entrenados Es posible Que este chico Sea Ay No hay nada bueno Total A ver ¿Aquí hay algo? No Tengo una moneda en la mano Ahora dime ¿Está en la mano derecha O izquierda? Izquierda Ajá Bueno A ver Bueno Derecha En la derecha A ver Es derecha Derecha Izquierda Derecha Oh Muy bien Poder oculto Es un momento Que se adapta A cada Pokémon Oh Bueno Bien No vamos tan mal Entrenadora Pokémon Sí Y Para mí Es Quiero un Pikachu Si tienes uno Me lo he cambiado Ya es por Es Mirlanda No Ya tengo Amiguito Ya no No tengo Amiguito En Esmeralda Sí tengo Un Pikachu Pero aquí no Aunque podría pasar Mis datos De Esmeralda Para acá Oh Quítate de aquí A ver Ruta 20 Creo que tengo que darle La vuelta Uy Tengo que pelear Creo Por aquí Ya ven A ver Sí Pero te pones Ahí Delante De Te lo diré Si me ves Uy No estoy preocupada Porque llevas Parasol ¿Qué debería hacer Snape? Puta Tatemarlo ¿No? Tatemarlo No es muy eficaz Bueno Entonces dale un picotazo Y ya ¿No? No ¿Para qué? Uy La vallainota No es esta Sí Ay No es muy eficaz Si Sass No entiendo Como eso Paz Debe ser No Déjame ser Master Dice Va Yo me paso Retirar Bueno Me paso Retirando Te quiero mucho Mejorate pronto Tengo que ir a preparar La comida Y es hora El hambre Es canija Cualquier cosa o duda Con el juego Maicin y Monster Me escribes Te van a gustar Los monstruos Más que nada Porque tú Los vas creando Cuídate Y mejorate Muchas gracias Hermanita Por estar aquí Este Si me Si me pasas El link De donde se baja El juego O si no Si está En tu En tu En tu video Este Bueno ya ves que luego se pone en la descripción Pues de ahí lo bajo De todas maneras Te estoy escribiendo aquí Estoy en Twitter Estoy en Ya sabes Y nunca No molestan Ni nada Eso Este Nada 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 Muchas gracias Por haberte pasado No sé Si se detuvo Creo que no Creo que no Bueno Picotazo Si tú cualquier cosa También me Me avisas De favor Para eso estamos Uy Oh Uy ya subí al 18 Para que diga Para que no diga Es muy diario Es que no lo subo Hay una captura Un 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 abrazote Hermanita Cuídateme mucho Nos estamos Leyendo Un Parasol No puede parar Los ataques Para Los ataques Pokémon No pues si Orale Estaba preocupada Porque Porque No sabía Por qué Utilizabas Parasol Hay mucho Cuete ¿Por qué? Orale Master A cortar No hay nada Pero bueno Quería saber Quería poner A hacer algo Master Tersor Porque Está muy Está muy Flojo Sigue siendo Ruta Ah mira Aquí me puedo Meter Las tijeritas Ahí Ahí te van Una lunit ¿Por qué Son los Coetes Ma? ¿Por qué Son los Coetes? Tampoco ¿Sabes? ¿Sabes? Un Gotazo Ay Me dio Un golpe Crítico Y no Eso es Doble patada Uno Con uno Ya quedó Adiós ¿Ya ven? Ya subí a Mu Uy aquí son dos ¿Cómo le voy a hacer? A ver Hay que Hay que cambiar Híjole Es que Rudy Es que no sé A ver Master Vas Cambio Ay no Cambio Mis dedos están A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh Cambio Cambio Listo Ahí está Ahí está Vamos Vamos Jodasán Jodas está Dios Ay Master Paz Ascuas Pues ascuas Sí A él Golpes Furia A él Abay Adiós Hola Slifer ¿Cómo estás? Bienvenido Qué gusto Verte por aquí Ay Master Ay Master Siempre fallando Como siempre Ya Master Sol Ay No sé Qué quiera hacer El Master A ver Si No le bajó Nada Pero Impulso Impulso De Master Solo Lo puso Más Jarioso Siempre Doble Patada A ver Pa que te Es como una distracción Master Sol Porque no le hizo Más que un Poquito De cortezas Nada No más No 19 Bueno Es un combate Tremendo Lo has grabado Todo Obvio Obvio ¿Verdad? Eso Sí Es lo que Dije Lo acabo De ver En la Tele Ay Sí Vamos ¿Qué Lo hacemos Con tus Sentimientos Con respecto No es Tu combate Adelante Ah Aquí Ok Emocionante Vaya Uno Cuando empecé A jugar así Más avanzado El juego Pensé Que me iban A decir Algo Malo Que no Estaba Bien Me da A mí Me da A mí Que esto No es ¿Qué es? Me da A mí Que esto Es material De primera Para Programa TV Casi Seguro Que lo Transmitirán No olvides Mirar la tele Alguna vez Esto va Hasta la Próxima Ay Chao Chao Oye Aquí hay un Güey No quiero Pelear Ahorita Estoy Cansada Ay Mira Aquí hay Una Pokebola Y ahorita Me sale Ya A ver Lo que Decía No manches Bueno Parece que La PC No está Fallando Eso es Bueno Alguna Forma Está Muy Bien Habrá Que Habrá Que Ver Si puedo Transmitir Aquí Desde El Lake Puede Ser Puede Ser Ay ¿Qué te Puedo Hacer Puedo Huir Quiero Huir Está tan Bonito Que No Le Quiero Pegar Por Favor ¿Qué no Puedo Bajar? Ah Que No Puedo Bajar Ah Que Está Esa Cosa No Puedo Hacer Me Imagino Hasta Que Ay No Ah ¿Qué es Este Max El Maximum ¿No? Máximo Maximum Hola Vallo Cuánto Tiempo Fíjate Aquí Hay Algo Que No Puedes Ver Y No Te Deja Pasar ¿Verdad? Pues si Usas Este Dispositivo Sobre Este Obstáculo Invisible No 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 Mejor No Te Explico Y nada Te Enseño Cómo Funciona Será Mucho Más Claro Están Listos Para Luchar Bien Entonces Muéstrame Lo Bien Que Entrenan Los Pokémons De Bon El Pokémon Asustado Atacado Un Camal Un Camaleón Si Ahorita Lo Quito Mixer No No Puedo Transmitir Por Mixer Si Trate Pero Se Ve Muy Feo O Bueno No No Sé Cómo Se Vea La Última Vez Que Transmitir Se Veía Feo No Me Gusto Ah Es Que Tell me Ex No Sé Qué No Sé Qué Qué Pasa Con Eso Que Ya Veo Ya Tu estudo Combates Intrigantes Obvio Que Tu Pokémon Han Mejorado Mucho Desde Que Nos Vimos En As Allá Quisiera Darte Este Detector Devon Ok Tuvo Detector Devon Ok 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 Bueno Uy Joder Madre de Dios Ah Un Chiquitín Un Chiquitín Un Odish Odish Bueno No Sin Problemas Vale Si Ah Que Está Ahí Ah Yo Digo Que A las 3 20 Me Voy Regreso Yo creo Que Al rato Ay Qué Hago Qué Hago Doble Patado Ay Adiós Y Ahorita Lo cambio Quiero que Suba 42 Porque No No Gusta 41 Tú Sabes Nene Una Need a Ball Y Ay Bueno Vamos a hacerle Caso Al Master Porque De Plano Vamos a ver Al Rudy No 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 Ay Bueno Entonces A ver Bueno Vamos a cambiar Vamos Tanto que insiste Este Este Master Vamos a cambiar Al Master Y a ver A ver si Si rifa Como él Dice Bien Acá Tienes algún Movimiento Ah Sí Que este No puede ser No había No había Cerrado No había Cerrado El clan Umbra Si hubiera Sabido Bueno No lo cerré Nada más Eliminé A todos A todos Los usuarios Voy a ver Cómo funciona Esto Dentro de La semana Voy a Tratar De Conseguir Transmitir Seguido Aunque sean Emuladores Pero Bueno Oh, Natu Ay, qué bonito Aparecen de esos pajaritos que se le dan cuerda Y se están saltando A ver, Master, órale Puta, es... Uy, no, Master ¿Qué te puedo yo decir? ¿Cómo te explico que él tiene más... Más ataque que tú? ¿Tiene más nivel que tú? Oh, no, no ¿Cómo te explico? Vamos a cambiar a Snape ¿Cómo te explico? Madres Me dio con todo Te voy a tatemar nomás eso Hasta eso te digo Bye Bye Sigue lloviendo Bye Este, por cierto Acabo de subir un video En mi canal Por si quieren pasar a verlo No, no, no Ya sé que no hay tantos televidentes ahorita Vamos a cambiar al Master A ver A ver si la rifa Ay no, otro pájaro No, otro pájaro Pobrecito Pobrecito Hay que cambiar a Master Si no, se lo van a echar ¿Ya ves, Master? Sí, se lo van a echar al Master Al plato Adiós Adiós Pues no sé Pues esperaba que fueras carnada Al menos Yo qué sé No, mira Aquí hay otro entrenador Ahora que se voltee Ahí está Uy, madres Ay, no puede ser Hasta yo me espanté No manches Estoy descuidando que no me vea Ay, me vio Méndigo Uy Sí, ya sé que puedo ir allá Déjame, ¿sí? Bueno, eres uno Al menos Ay, un cast Un cast form El monigote está bonito Se transformó Qué bonito Parece un duende Un gnomo Y... Ay ¿Cómo te explico, Carlos? Bueno, Master Sol Es que Master Sol Se llama Carlos Oh, he revelado su identidad Oh, Dios mío ¡Huye! ¡Huye, Master! ¡Huye! Golpes furia No, hombre ¿Le bajo un montón? Ay, mira Qué bonito Uy, el granizo mal Lo golpea Este A cada rato Está subiendo su impulso No Pero quería A fuerza ahí Ah, cambia Snape Cambia No Ay, no sé Cómo hacerle Cómo hacerle Con este Voy a tomar Una poción Porque si no Me va a dar En la torre Que ¿Quién sabe? Pero Siempre Siempre Pasa Que Me da En la torre ¿Dónde está? Super poción Ah Ah Ahí está No tiene No tiene ataques Pero Bien que Quiere Ah, igual Hombre Me curo Por si las dudas Siempre me pasa algo Siempre Siempre pasa algo Ay, Dios ¿La ves? Me pega Ya, ya Muérete Muy épicas Hubiera hecho Desde el principio Pero bueno No quise arriesgarme No Quise arriesgarme Uh, ya Por fin 42 Ya Aprender Cuchillada A ver Es buena La cuchillada Ay, Dios Si se cuchilla Con pinzas Etcétera El suelo Dar un golpe Crítico No sé No estoy No estoy Segura No sé Si es bueno Lo cambio Por algo Como Quito Ascuas No Pero Ascuas No Ascuas Mola Es fuego Mola Mola Mejor picotazo Que no tiene Ote Es ascuas Pero Ascuas Mola Y Patada Y Ignea Tiene 12 O puedo Subirles Creo que Si ¿Verdad? Ay Ok Bueno Si dice Ascuas Master Sol Ascuas Bueno Ya Cuchillada Bueno Ya subió Al 20 Mude Aries Vamos a Quitarle Mira Quiere Aprender Chispa Chispa Es eléctrico Uy Hay que quitarle Aullido ¿No? Ataque eléctrico Que puede llegar A paralizar Yo digo Aullido Nada más Quedan Dos Viewers Bueno No importa Ok Aullido Vale Bueno Pues me voy a ir A curar Y Yo que sé Podría Pelear Contra Ese Ay Dios Mío Santo Se me olvidó Este Wey Se me olvidó Como vi El otro Pensé Que ya La había Derrotado Pero No están Iguales Ya ves Que aquí Todos los Personajes Se ven Iguales Pájaros Y Ya Que Uy Un pajarito No 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 A ver No Master No Rifas En esta Zona Ahorita Te pongo Repartir Experiencia Y Que te Fue Bien Bueno Cuchillada Uy Mamá No Pues si Tenía Razón Salvaje Con Z ¿No? Bueno Vamos Vamos Para A curarnos Vamos A curarnos Mío 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 Abranse Abranse Oh Genial No es por aquí Creo que no es por aquí Creo que esto es para el gimnasio Ah no Si Está bien Vamos A curarnos Así Ay Dios A ver Entonces Ah por dios Si Si Arigato 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 A ver Ahora vamos a ver Vamos a quitarle A este A Mudeores Datos A ver Cambio No Que cambio Objeto Quitar Y vamos A ponérselo A Master 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 Nes 20 Vamos a ponérselo Ahí Salids Pobrecita Es la única Que creo que tiene Que tiene muy muy bajo De nivel No me digas no Porque no Te voy a aceptar un no ¿Dónde está? Creo que es aquí ¿Dónde está? Creo que es aquí Vamos a ver si podemos hacer aquí algo Aquí A ver Master Para pelear con Master Ok La Fuca se retuerce Zigzagón Bueno Vamos a ver si puedes contra él Golpes Furia Forte Furia A este Impulso Solito Se impulsa Para todos Se impulsa Eh mira Ya agarro vuelo Uy ¿Quién para el Master Sol? Ay 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 Ya Ya se quedó Quieto No Pero no tenía Ataques eléctricos Listo Muy bien Ya subió al 10 Aprendió Drenador Eso Qué bien Eh bien Vamos bien Master Muy bien Muy bien Uy Chalas Bueno Vamos a ver No Este le va a bajar Bien poquito Mucho Chalas De Master Solo Ah Ahí estaba el control Doble equipo No 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 Forte Furia Acá te falló El ataque Acá te falló Orale Las qué Aquí están Pues furias Ah Un Dos No Master Me estás Me estás decepcionando Mira Ya te di una patada No No Manches Te mandaron A tomar Por el cuá Casi Hombre Vamos a cambiar Hombre Hombrecito Ya no 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 va a soportar Ahí Una cuchillada Vamos a cuchillarlo Hoja afilada No No V Bueno Voy a subir a nivel 30 para que dejes de estar Ahí diciendo ¡Ay, me tengo en el 20! No, no, vamos a curar al Master porque está muy, muy, muy mal de la cabeza. Oh, Dios mío, pero, pero, ¿qué? ¡Por Dios santo! ¡Gracias! Hay que curar al Master Sword. ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Vamos con todo! Ya casi nos vamos, a las 3 y media. ¡Órale! Muy bien, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. ¡Ahí está! Gracias. Un Odish. Ok, un Odish también. No sé si es... Un golpe crítico. ¡Eh! ¿Ves? Agarrando confianza. ¡Échale, échale! 4, ¿eh? Son muy... Van a dormir a mi Master Sword. ¡No! ¡Pues sí! En eso ni... En eso ni nada, ¿eh? En eso ni hablar. Se parece muchísimo a Master Sword. No, pues sí. Este... No, pues... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? A ver si tengo algo para despertarlo al pobre. Creo que ni tengo, ¿no? No, no tengo para... Despertarlo. No tengo para despertar al Master Sword. Está dormido como un tronco. No, pues sí. Eso que ni qué. Ay, Dios. No quería eso, pero bueno. No, sí. Te pareces, Master. Neta. Neta, ¿eh? Te pareces mucho. Mira nomás. Ay. Está loquito Master, ¿eh? Eh, 5. Va bien, va bien. El ataque falló. Ya. Nada más una vez lo duerme. Ni que fuera oso. Segundo. Vaya. 21 por lo menos, ¿no? No, pues está bien. Está bueno, Master. Estaba viendo que sacaron mayonesa y traí los botes especiales del Día de Muertos. Ay, qué kawaii. Hoy no recibí follows. Qué lástima. Pero tal vez al rato sí. Nada. Nom, nom, nom. ¿Qué puedo hacer? Corte furia. Doble de equipo para subir la velocidad. Dos, dos. Que este la sube solo, pero por si las dudas, ¿no? No, sin supuera. Está buena. No, sin supuera. No, sin supuera. No, ya está una ن Nursing. SOLITO. Sin impulso. No, sin supuera. Ay, pesugoría. ¡No! ¡Falló! ¿Cómo pudiste haber fallado? Master ¿Tanto impulso? Ya no sabes ni por dónde andas Que fallas Ay, la da lo mismo Para mí es velocidad Otra vez falló ¿Te identificó? Solito, sube su velocidad Vamos, vamos Ya, solito, solito Ah, solito, solito Ay, creo que paré Sorry Le di otra cosa que no era Ay, Master Cuando quieres, sí Cuando no, no, o sea No Te andas repelando que no te sudo el nivel Míralo Ay, 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 ya ¿Por qué se queda? Vaya Vaya Vamos a curarte Cuántos cortes Furia Perdidos Ahí Desbalagados Oh, sí Pero el corte Va a ser muy chiquito El corte ¿O no? ¿Qué te crees? Vuelve cuando quieras Bien Bueno, este video Va a estar disponible En YouTube En la plataforma YouTube No ma, no ma, no ma ¿Qué ves? Aquí, aquí ¿Sí, no? ¿Es aquí? ¿Aquí? No, ya me pasé ¿Qué me estás diciendo? Aquí Estás viendo y no ves Estás viendo y no Bueno Vamos a ver si no Trata de De domice, ¿no? Dos, bueno Uy, pobrecito Me envenenaron a nadie Ay, no Ay, Carlos De veras Te pasas Digo Master Sol Hombre De veras Ota No te digo ¿Qué te digo? Pues Picotazo No manches ¿Qué debería de hacer? ¿Despertar? Despiértate Chihuahua Yo creo que la tercera Pero falló Ahora sí Te voy a dar el cuchillado Ya Ya estuvo No te digo Ay, Dios mío Vamos a otra pelea más Y me despido Oh, no puede ser No, 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 no No puede ser No, no, no No puede ser Ahí está Ahí está Usted es Troy Tratando de subir Caramba Lo que trato ¿Qué no ves? ¿O qué? Bah Muchas Muchas Hola Asli ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Corte Corte ¿Cómo estás? Bienvenido Sí, sí me acuerdo de ti Sí, sí, sí me acuerdo de ti Sí, sí me acuerdo de ti Sí, sí, sí entraste Ayer te vi No me digas que no Que sí Golpe crítico Bueno, vaya Nos alcanza Nos alcanza otro Sí, otro Nos alcanza otro Otra vez este La onda Qué bueno Pues qué bueno Que vienes a saludar Me da gusto No, pues Está acá A mi hijo Esto Ay, no Pues sí Un golpe crítico Oye Oye Oye, ya No Le dan Vuela Le dan Vuelo Digo No inventes Abracaz Otra vez Corte Otra vez Ay Bueno, ya está Mira, justo a tiempo A las 3 y media Voy a curar a Master Y me despido Quería probar Si salió Si salió muy bien la transmisión No se había cortado para nada Eso me gustó muchísimo Misión cumplida Bueno, ahí está Déjenme Guardar Ya está Ahí está Ya guardé Si no Bueno, ahí está Déjenme agregar A ver si puedo Cambiar Agregar una imagen Para que se vea Creo que por aquí Agregaba yo una imagen Gracias por su visita Sí, aquí está No Aquí Ajá Imagen y video No, se ve mal Aquí Para que se vea Ah Las Ahí está Bueno Esto fue todo por hoy Este Gracias a los que estuvieron ahí Hay 3 televidentes ahí No sé si sea verdad No sé A lo mejor no está logueado No lo sé Pero muchas gracias por su presencia Master Muchas gracias por estar ahí A ver si ya aprendes algo más Que cortes Yo que sé Este Va a ser Este Subido este video Bueno Va a subirse el video a YouTube Para la continuación De ahí De Este Pokémon Zafiro Y bueno Hola Bruno ¿Cómo estás? Bienvenido Sí Bruno Es que Ya te llevo Desde hace rato Ahí Ahí este Streameando Pero no llegaba No llegaba nadie Y aparte Pues bueno Dije Al rato voy a volver A hacer un streaming En la noche Un ratito Este A ver si A ver si hay este Pero de todas maneras Ahí ya en las redes sociales Voy a estar Este Diciendo A qué horas voy a streamear Unos 30 minutos antes O 20 minutos antes Para que Si Puedan entrar O algo así Vale Y bueno Pues Pues nada Muchas gracias por acompañarme Ahí están viendo En las redes sociales Este Y si es oficial Ya he regresado Pero nada más Voy a hacer streaming De puros Juegos Retro De emuladores Que no estén pesados No sé si pueda ser De Nintendo De eso Si no lo sé Voy a intentarlo Pero bueno Ya ahí me pueden Seguir ¿No? Vale Y bueno Muchas gracias Por su presencia Yo soy Bayonetta O bueno Para los que me conocen En Youtube Countess Gothic Y para el Xbox One O 360 Soy THS Maserin Nos vemos En la próxima Transmisión Yo aviso En las redes sociales ¿Vale? Muchas gracias Por su presencia Y Gracias por los Follows De anteriores No había tenido La oportunidad De darles las gracias La otra vez Estaba Streameando 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 en el One Y no se veía bien Y bueno Vale Pues muchas gracias Nos vemos Al rato Espero ¿Vale? Hasta luego